Música Ese lunar que tienes, siendo lindo, junto a la boda No se lo ves a nadie, siendo lindo, que a mí de tu casa Ese lunar que tienes, siendo lindo, junto a la boda No se lo ves a nadie, siendo lindo, que a mí de tu casa Música Ay, 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 canta y callaré Porque cantando se aleman, se aleman, se aleman Los corazones Ay, 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 canta y callaré Porque cantando se aleman, se aleman Los corazones Bailando, bailando Ay, 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 canta y callaré Porque cantando se aleman, se aleman, se aleman Los corazones Ay, 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 canta y callaré Porque cantando se aleman, se aleman, se aleman Cuando cantando se aleman, se aleman Es que el paso lindo Los corazones Los corazones El �CT El piso ¡Gracias por ver el video!